El oriente de Antioquia es una de las subregiones más ricas en patrimonio y a propósito del mes que resaltan los sitios declarados bienes culturales, Teleantioquia Noticias visitó el municipio de Abejorral, donde una familia se encarga de mantener su casa colonial que le abre las puertas a propios y visitantes. En el corazón de Abejorral está la casa de color naranja que engalana el parque principal de este municipio, un lugar de puertas abiertas para conocer su encanto. Vivir en una casa de estas, no lo cuentas y no, yo creo. María Rocío y tres hermanas más habitan esta vivienda, que conserva el diseño arquitectónico de la época de la colonia. En 2002 fue declarada Patrimonio Cultural y debe ser conservada tal y como está construida. El hogar hemos logrado sostenerla, en este momento le estamos haciendo mantenimiento y hemos encontrado que el techo está todo acabado por comigenia. La casa fue comprada hace 50 años por Jesús María Rincón, quien era conocido en Abejorral como El Negro Rincón. La adquirió en un acto de amor hacia su esposa María Teresa Hernández, para que ella pudiera ir sin problemas a la misa de las 5 de la mañana. Un recuerdo que alegra la memoria de esta familia de origen campesino. Es un sentimiento como de alegría, de añoranza, de gratitud con el abuelo. Hasta 25 personas llegaron a vivir en esta morada de 16 habitaciones y hasta Pesebrera, donde se guardan historias de hace 200 años y donde el tiempo parece estar detenido. ¡Gracias!